Eso te pasa por echarles flores, mira. Era nada más para que vieran qué rápido y suben el tono. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme, me demuestras tu amor. Me demuestras tu amor, yo no tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo cosas del corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses aunque esos meses fueron el principio y el fin. de un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Hoy me tengo que ir, hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Qué bonito, qué bonito Peinalupe.